Los Mochis, Sinaloa, el alcalde de Aome, Manuel Urquijo Beltrán, ayer por la mañana hizo entrega de un cheque por 50 mil pesos en premio a la artista plástica culiacanense Brenda Virginia Castro Rascón, quien resultó la ganadora absoluta del 30 salón de la plástica aomense Edgardo Coglán, 2018 en días pasados. La obra ganadora realizada en la técnica al óleo y plumón que lleva el título, afloramiento de un paisaje o cuántos mares tiene un desierto, está inspirada en el paisaje sonorense, explicó la artista ganadora de este certamen estatal de pintura convocado por el ayuntamiento de Aome a través del IMAZ, lee también, bailandoras cierran. Ciclo con la bella y la bestiala exposición de salón de la plástica aomense Edgardo Coglán, que se exhibe en la galería de la Casa de la Cultura Conrado Espinosa permanecerá hasta finales de este mes e incluye las 15 obras seleccionadas de 42 que participaron contentos porque todas las obras seleccionadas. Acto de premiación Nuestros artistas Que vienen de diversas partes de la república porque no en todos los estados existen convocatorias de esta naturaleza, y en este caso el premio único de 50.000 pesos, y que hace poco se elevó a categoría estatal, y la obra pasa a formar parte del patrimonio cultural del municipio, de la Pinacoteca de la Casa de la Cultura. Es un patrimonio que va a seguir creciendo conforme se fortalezca el concurso con el cual tratamos de demostrar a la sociedad sinaloense lo que se hace aquí y cuyo panorama es alentador, según comentó el jurado calificador, puntualizó. La obra inspirada en El paisaje del desierto sonorense Luego de agradecer a las autoridades municipales de AOME por el premio, la artista plástica Brenda Virginia Castro dio una breve explicación sobre su obra la cual fue inspirada en el paisaje del desierto sonorense. La artista plástica Brenda Virginia Castro, quise plasmar dos temporalidades, poder contrastar un pasado de hace millones de años con un presente completamente distinto a lo que fue y como un solo paisaje habita diferentes capa de Tiempo, otra vertiente, X explicó que se encuentra en la última etapa su investigación fósiles en el desierto de Sonora, del Fonca, en categoría de dibujo, que culminará en noviembre, diciembre para su exposición, Espacios Alternativos, DF, Cuernavaca. La artista de 33 años de edad estudió la licenciatura en artes plásticas en la Universidad Autónoma de Morelos. Ha sido seleccionada en algunas bienales del noroeste, cuenta con varias exposiciones individuales. En esta nota, los Mochis Premio Salón de la Plástica AOME se Brenda Virginia Castro Rascón. La artista de 34 años de edad estudió la licenciatura en la Universidad Autónoma de Morelos.